En la opinión de Aleida Ramírez, en Antorcha TV. Pobreza y marginación es el binomio que ha caracterizado por años a las comunidades indígenas en México. Retóricamente, el discurso oficial y político reconoce a estos grupos como pilares de la cultura y los valores nacionales. Sin embargo, la práctica común de gobierno y sociedad ha demostrado tener una carencia de compromiso con estos grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados. A pesar de ser un país pluricultural, en México no se tiene como prioridad un compromiso permanente de protección y reconocimiento con los habitantes de los pueblos indígenas. Ya que la realidad que viven es muy distinta a la que dicen las arengas políticas cuando de ganar la simpatía se trata. De 1930 a 2015, la tasa de hablantes de lenguas indígenas nativas de un total de 68 se redujo drásticamente. Pasando de 16 a 6.6 por ciento, hecho que demuestra el decrecimiento en los esfuerzos por conservar estas culturas. A pesar de su importancia y el reiterado compromiso verbal por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Hablar de los pueblos indígenas es hablar de pobreza, violaciones a las carencias individuales y derechos humanos, rezago educativo y falta de oportunidades de crecimiento social. Que son solo algunos de los aspectos que en nuestro país ponen de manifiesto la brecha de desigualdad existente entre la población indígena y no indígena. Según el informe de medición de pobreza en la población indígena, publicado en 2018 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 69.5 por ciento, aproximadamente 8.5 millones de personas viven en situación de pobreza, mientras que el 27.9 por ciento viven en pobreza extrema. El mismo informe destaca que en materia educativa, 3.7 millones de indígenas viven con rezago educativo. 1.9 millones no cuentan con acceso a los servicios de salud, 3.8 millones no cuentan con acceso a la alimentación y 6.9 millones no tienen acceso a los servicios básicos en su vivienda. En México, no todos los pobres son indígenas, pero prácticamente todos los indígenas son pobres. Los mayas de la península de Yucatán no son una excepción a este fenómeno social y aunque en el discurso político se exalta el gran legado histórico y cultural de los mayas, sus descendientes siguen siendo víctimas de la pobreza insultante que padecen millones de mexicanos, ya que sufren problemas de discriminación, falta de oportunidades, menoscabo a sus derechos humanos como un empleo digno y bien remunerado, falta de comida, vestido, vivienda, servicios médicos y educativos, entre otros que son prueba palpable de la indiferencia oficial. La marginación y la pobreza son realidades que han acompañado a la población maya de Yucatán, mismas que se han agravado en las últimas décadas. A pesar de esto, los mayas conservan su cultura que los hace diferentes del medio que les rodea y que se revelan a través de la lengua, el vestido, las prácticas religiosas y las actividades económicas, entre otras muchas variables, que se han convertido en motivo de discriminación en lugar de tomarse en identificación y apoyo hacia ellos. Así, los términos de gente maya y pobre se han hecho sinónimos, o bien lo de tradicional con atrasado y pobre. La pobreza y carencias sociales, así como la falta de empleo en comunidades mayablantes y las brechas sociales entre el desarrollo urbano y rural, han condicionado el acceso de la población indígena al bienestar social. Situación que se refleja en sus ingresos económicos, pues casi el 70% de la población que gana menos de un salario mínimo en la entidad es indígena, por lo que se ubica en el primer lugar nacional respecto a la brecha salarial según el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Por eso, aunque el 9 de agosto fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional de los Pueblos Indígenas para reivindicar los derechos de los pueblos originarios, esta fecha, como otras, pasa desapercibida para los mayas yucatecos ante una realidad que se les sigue golpeando, pobreza, desigualdad, discriminación, falta de oportunidades, despojo de sus tierras. Es más, la gran mayoría de ellos ni siquiera saben que es un día dedicado a enaltecer sus raíces. Pero los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de la grandiosidad de nuestras raíces, de las aportaciones científicas a la humanidad, la belleza imponente de nuestras pirámides, lo hermoso de nuestras lenguas originarias, de nuestra gastronomía, nuestro folclor, nuestra vestimenta. Por eso, ante la indiferencia de los distintos niveles gubernamentales, la población indígena junto con otros sectores desprotegidos de la sociedad, obreros, campesinos, amas de casa, profesionistas, pequeños comerciantes, estudiantes, deben formar un bloque popular único, capaz de romper con los estigmas, discriminación y demás males económicos y sociales, derivados de un sistema que tiene como propósito el bienestar y abundancia de unos pocos y, en contraparte, la depauperación y pobreza de las grandes mayorías, entre ellos los indígenas. Mientras los indígenas sigan sirviendo solamente como figuras decorativas y comerciales para el turismo extranjero y de carne de cañón para los políticos en campañas electorales, sin acabar con la pobreza que hace miserable sus vidas, mientras no se reivindiquen sus derechos y cobren la importancia que tienen, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas seguirá siendo solamente una buena intención y vulgar demagogia de los poderosos, intentando adormecer el sentimiento de inconformidad que ya se gesta entre nuestros mayores para que las cosas sigan como hasta hoy. Mayas yucatecos, que la grandiosidad de su raza se levante como antaño ante lo propio que sufren y luchen por la verdadera reivindicación de sus derechos, lo mismo que rezan los hermosísimos versos del gran poeta yucateco Antonio Medisbolio, en su poesía Nachi Cocó, en la que canta la grandiosidad de la raza maya. Por eso, cuando viste amenazada bajo el yugo fatal del extranjero tu máscara, ilusión, tu alma, tu vida, tu libertad, brotaron de tu pecho rencores inauditos y al combate fuiste, llevando el odio justiciero que rompe valladares, que extermina, que es estallido y luz, fuerza y derecho. Por lo pronto, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no hay nada que celebrar.